Esta décima es para aquellos fumadores empedernidos, yo ya no fumo, se llama por un cigarro, de Constantino Blanco Ruiz y de Costilla. La otra noche me acosté, pero me acosté a sufrir, no me podía yo dormir y mejor me levanté. Quise fumar y busqué los cigarros que tenía y para desgracia mía, después de mucho buscar, logré la caja encontrar, pero ya estaba vacía. Le hablé al vecino de al lado porque sé que es fumador y le pedí por favor un cigarro regalado. Y él un poco amorrogado por el sueño que tenía, me dijo con ironía, me puede creer usted, que hace un rato me fumé el último que traía. Salí para un estanquillo que es de una comadre mía, para ver si me venía unos rales con cerillos. Le hablaron unos chiquillos y cuando la despertaron, compungidos regresaron porque la respuesta fue, dice que perdone usted, pero ayer se terminaron. Salí para el bar del tarro de un amigo y compañero y le dije al cantinero, despacheme unos cigarros. ¿De dónde te los agarro? me dijo con voz sencilla. Sigue buscando costillas, a ver si hayas por ahí. Yo hace un rato que vendí la última castilla. Busqué por esos alrededores sin nada encontrar y las ganas de fumar eran cada vez mayores. Me encontré con dos señores que de un carro se bajaron y cuando me saludaron, como cuates los creí, un cigarro les pedí y de plano me lo negaron. Caminé rumbo a la esquina, un poco malhumorado, yo que siempre había pensado que el vicio no me domina. Llegué y le toqué a Martina y un cigarro le pedí, pero nada conseguí porque me dije impaciente, no vengas de impertinente, quisiera uno para mí. Le puse el forro al sombrero porque quería lloviznar y me fui para otro bar llamado el Centro Cañero. Fue tan fuerte el aguacero que llegué todo empapado. Cuando creí haber logrado aquel deseo en cuestión, grande fue mi decepción porque ya estaba cerrado. Me fui al seguro social creyendo que aislaría y me la acercé al policía de la puerta principal. Tras un saludo cordial le dije a boca de jarro, regálemos tu un cigarro que me está matando el frío y me dijo amigo mío, no fumo, tengo catar. A una joven muy de gana que en la calle me encontré, la hora le pregunté a las cuatro de la mañana. Le di vuelta a la manzana y unos amigos me hablaron, con atención escucharon que un cigarro les pedía. Y uno dijo, yo traía, pero mira, se mojaron. Salí por aquel sendero, aferrado a mi portilla. Llegué a una tortillería y le dije al molinero, amigo, por favor quiero me regarle una colilla. Y me contestó costilla, vas a pescar un catarro, tú sufres por un cigarro, llévate la cajetilla. Y me contestó costilla, vas a pescar un cigarro, llévate la cajetilla. Gracias. 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 Gracias.